Hola a todos chicos y chicas, soy yo, su amigo Jorge, y hoy les vengo a hablar de por qué Valen ya no usa los walfas, miren, Valen ya no los usa porque daban algo de cringe, y le recordaba a Valen sus tiempos en donde daba cringe, o sea en los vídeos del 2019 al 2020, lo de 2020 sería más bien a principios, en fin, ya no usa los walfas ya que daban algo de cringe, además que era un dolor de huevos poner las caras, poner los avatares, y más, pero ey, eso no significa que daban algo de cringe. que ya no estaré aquí, en efecto yo seguiré estando en el canal de Valen por siempre, además el Valen me paga un buen sueldo, ahora, después de terminar esto me dará unos 100 Valen dólares, me pregunto cómo los saca, en fin, el grajo de tu reputisísima madre como que no nos van a usar, Valen eres una mierda tu canal, es una mierda tu contenido, es mierda tu familia, es mierda tus papas son mierda, y también son hermanos x de tus avatares, son mierda tus suscriptores son mierda, tu saludo mierdero de hola chicos, y chicas soy yo mierda 1901, es una completa mierda hasta tu reputa mierda, es mierda x de 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 fin, digo, fin, así es como hablo lo que ando, x de x de x de x de x